Hola amigos y amigas de KL damos la bienvenida al canal potente terremoto en indonesia 6.5 según algunos medios del país 6.4 según el usgs hay daños realmente impactantes en el sector vamos a revisar todas las imágenes de lo que ha ocurrido con el terremoto y hacia dónde puede llegar la energía doy un saludo especial a toda la gente que se venga incorporando al programa estamos en vivo y en directo esperando que te llegue la notificación para comenzar a entregarte la información estamos acá para transmitir lo que está sucediendo en el planeta como habíamos avisado la alta actividad solar era muy probable que trajera consigo actividad sísmica fuerte ya que había una especie de silencio durante estos días ahora tenemos entonces que hay muchos daños en indonesia es una noticia en desarrollo y estamos observando entonces que ha sido un terremoto muy muy grande como ustedes van a ver en las imágenes así que mientras se incorporan voy a ir entregando también la información y los vídeos terremoto potente que sacude indonesia ya vamos a ir entregando los detalles de todo esto que se está observando vamos a revisar en los vídeos para que ustedes se den cuenta de la situación que se está viviendo ahí en indonesia entonces muy cercano a la capital se siente fuerte el terremoto mucho daño como ustedes ven es lo que se está observando en este minuto noticia urgente estamos en vivo estamos en directo así que atentos con la información que vamos a ir entregando revisemos las imágenes a tap ya habéis a tap ya a tap ya a ya dan ya dan ya dan ahí tenemos la zona del volcán de lodo que se activó también en Indonesia estamos viendo esas imágenes corresponden al volcán de lodo que se ha activado en las zonas de Indonesia producto de este movimiento coincidió con ello ha sido un terremoto realmente fuerte lo que se está informando en este minuto es que no hay víctimas pero sí mucho daño sin embargo es muy probable que hayan personas heridas porque se ve bastante dañadas las viviendas es un terremoto que ha sacudido Tuban lo que es la isla de Bawam en lo que es, en este caso, Indonesia están sufriendo muchos daños además han tenido varias réplicas en la zona se ha sacudido fuertemente esta zona de Tuban en Java Oriental durante este día viernes el terremoto ha sido fuerte dejando mucho daño en la zona de la isla el epicentro ha sido realmente impactante porque ha sacudido fuertemente varios sectores de Java Oriental a sólo 12 kilómetros de profundidad según los medios de Indonesia ha sido un sacudón fuerte ya vamos a revisar dónde migra la energía de este terremoto además que no se alertó sobre un tsunami según el servicio sismológico el sismo no reunía las condiciones para generar un tsunami sin embargo sí dejó una cantidad de daños impresionantes como ustedes han visto ahí en las imágenes que estamos mostrando un terremoto un terremoto que ha sacudido fuertemente la zona estamos en vivo estamos en directo para llevarte la información sacudido entonces la zona de Java Oriental Indonesia para la gente que está preguntando que viene recién incorporándose al programa estamos en vivo y en directo los sismos se sintieron tan lejos como incluso la capital Jakarta hasta el minuto no se habla ni de heridos ni de víctimas fatales sí de un daño tremendo como ustedes están viendo en las imágenes los daños son realmente impactantes vamos a ir revisando los mapas para que veamos cómo está la situación y hacia dónde va va esta energía así que atentos voy a revisar también acá el chat que está en vivo para poder ir viendo lo que ustedes comentan etcétera ayúdenos a ir compartiendo desde ya el vídeo para que llegue a más personas y más gente se informe de esto que está sucediendo vamos revisando acá tenemos la activación sísmica que se da bastante fuerte en el lugar son las que ya se estaban moviendo mucho como le habíamos avisado en el canal había que estar muy atentos a estas áreas que estaban generando una activación muy alta y con la activación solar además podría generarse un terremoto fuerte tenemos la zona de Indonesia fíjense la cantidad de sismos y réplicas que están sacudiendo el lugar varios sismos entonces sacudiendo la zona ahí tenemos el sector se están borrando los sismos del mapa vamos a ver si lo podemos actualizar de nuevo vamos a ir al USGS aquí nos presenta el 6.4 según el USGS al norte de Pasirán, Indonesia un terremoto muy superficial a solo 8 kilómetros de profundidad ha generado como ustedes ven mucho daño según el USGS tenemos varios sismos 5.6 5.0 4.5 y la actividad que se está dando en este minuto con la fuerte sismicidad está sacudiendo la zona de Indonesia vamos a estar muy atentos con la migración de la energía así que prestar atención a los sectores de México Estados Unidos Centroamérica principalmente tenemos ahí también el Caribe esta área es muy probable que resienta y se llegue la energía migre la energía hacia este lugar vamos a estar pendientes cómo se va a ir dando entonces la situación en estos próximos días además que se acumula la energía solar que ha llegado fuerte han estado las llamaradas potentes y tenemos este caso de la activación sísmica que está golpeando muy fuertemente duro la zona de Indonesia como ustedes ven mostrábamos en las imágenes con bastante daño así que a estar muy atentos se sigue también moviendo las zonas de Chile se mueve San Antonio cercano a la región metropolitana un 3.2 varios cimos en el país tanto en la zona centro como hacia el centro norte de Chile así que atentos Argentina igual mucho movimiento Cochabamba Bolivia 3.2 cerca de la costa central de Perú 4.4 sur de Perú 3.5 3.5 en Ecuador Costa Rica 3.2 se está moviendo bastante Costa Rica las costas de Nicaragua 2.7 varios cimos tenemos allí en la zona costa de Guatemala 3.4 así que atención con estos sectores por otra parte México sigue acumulando energía en estos sectores así que a estar atentos debemos estar muy alertas en las zonas de México como vemos allí tenemos una activación importante es lo que estamos observando a través de los mapas y ahí tenemos la zona entonces que se generan todos estos sismos áreas del Golfo lo tenemos Golfo de California 3.0 y estamos con una activación alta así que pendientes de todo lo que sucede ahí ven en las imágenes el terremoto ha sido muy fuerte por favor vayan compartiendo esta información es muy importante que la gente se entere de este terremoto en Indonesia que ha dejado mucho daño noticia en desarrollo se está revisando todo aún no se habla de personas fallecidas ni heridos pero el terremoto ha sido muy muy dañino como ustedes ven está todo en el suelo ha sido devastador han aparecido grietas en el suelo y estamos observando entonces lo que se genera producto de este terremoto debemos estar pendientes en las próximas horas tanto las zonas de México Centroamérica las zonas de lo que es Ecuador Colombia Venezuela principalmente en esos sectores a estar alertas seguimos nosotros informándoles en directo sobre lo que está ocurriendo habíamos alertado de que se venía fuerte que había que estar preparados y se dan estos daños tremendos que ustedes observan allí no lo ha pasado bien Indonesia con las inundaciones con los volcanes ahora con un terremoto ¿cómo está la energía en RD? pregunta José Barrientos República Dominicana como decíamos la zona del Caribe debe estar alerta la energía puede migrar hacia esos lugares así que mantenerse muy vigilantes el terremoto ha sido bien fuerte y nosotros acá te estamos informando de lo que está sucediendo les voy a mostrar las redes sociales para que vean que ha ocurrido este movimiento 6.4 6.5 según varios medios es lo que se está reportando en este minuto producto de este terremoto 6.5 fíjense cómo quedaron las viviendas mucha gente está quedando sin hogar producto de este terremoto la energía que se ha generado ha sido potente y esa energía puede migrar como les comentaba hacia la zona de Centroamérica México y las áreas que nombré especialmente mostrándoles el mapa para que no te queden ahí lo revisen bien movimiento de estructura es lo que tenemos en este preciso instante con la actividad sísmica se está sacudiendo entonces el planeta otra vez comienzan los movimientos se acaba el silencio en lo que es la zona del cinturón de fuego que estaba en un silencio sísmico comienza a moverse otra vez fuertemente así es Anse otra vez Indonesia terremoto no alcance a escuchar la profundidad dice por acá Lidia fue a 8 kilómetros de profundidad 6.4 según el USGS 6.5 según los medios locales y varias réplicas se están sacudiendo el sector muchos lugares están ahí en el suelo como ustedes ven así que por favor ayúdenos compartiendo este video para que llegue a más personas noticia urgente noticia en desarrollo acaba de darse este terremoto potente durante la madrugada y te estamos informando para que ustedes estén alertas así que muchas gracias por haber participado del programa síguenos en x buscan ahí como KL videos x twitter síguenos en instagram en facebook ahí nos encuentran como KL videos así que muchas gracias por haber participado y atentos con la energía que se puede venir fuerte en estos días comparte este video por favor